Recuerdo que en los tiempos antiguos, por ejemplo, Pablo de Tarso formó muchas iglesias sin tantos cursos, únicamente recibiendo la palabra del Espíritu Santo. Sin embargo, ese hombre consagró muchos obispos y fundó iglesias en toda Italia. Y fueron muchos las miles de personas que escuchaban su palabra e ingresaban a la Gnosis, porque entonces se enseñaba la Gnosis en su forma virginal y pura. Conceptuó, pues, que hay que equilibrar el ser y el saber, pero este equilibrio en verdad no se puede hacer artificiosamente. Solo mediante la aniquilación budista, es decir, disolviendo el yo de la psicología, se hace posible el equilibrio entre el ser y el saber. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.